Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, soy Antonio Garci y hoy os voy a enseñar a dominar el pincel copado en Photoshop. El pincel copado es una de las mejores herramientas que tenemos en Photoshop. Desde las últimas versiones lo han mejorado muchísimo, pero es muy importante aprender a dominarlo. ¿Qué? ¿Cuál es el pincel copado? El que tengo aquí con un saludito a Antonio Prado. El próximo día aprenderemos la técnica del transvelado y aprenderemos a manejar el panel de Tony Ruka. ¿Cuál es el panel de Tony Ruka? El de mi pincel copado. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si ha sido así, porfa, un like y compartidlo a todos los que queráis que aprendan esta técnica tan importante. No os olvidéis de suscribiros porque todas las semanas hay contenido nuevo y si leéis a la campanita os enteráis de todo. Mi nombre es Antonio Garci. Hoy ha sido un poquito raro el vídeo, pero bueno, mirad el resto que también hay cositas interesantes. Hasta luego. Me están de YouTube. Madre mía.